Música Anoche lloré, fueron muchos los momentos que pasé Muchas desveladas, los golpes de la vida Castigaron muy duro mi alma Y mi almohada quedó empapada De tanta lágrima derramada Miré mi vida, miré a aquel niño tirado en orilla Las corrientes de las olas lo aventaron ya sin vida Y mi llanto lo solté sin medida Miraba su cuerpo en mis brazos Y yo tembrando de frío Pues los vientos y la lluvia mojaban mi ropa Y en la oscuridad gritaba por ayuda Más nadie escuchó lo que pedía Tan solo tres años el niño tenía Y se ahogó tras el naufragio de dos embarcaciones de refugiados Perdió su vida en un vano intento de huir de la guerra Su fotografía se ha convertido en el crudo reflejo Del horror que viven los refugiados La isla de Kos y Lesbos se han visto tan lejos Para ellos escapar de los conflictos armados de países Italia, España y Reino Unido Son los principales destinos a los que buscan llegar con vida Más a veces los detienen las tragedias Y nunca llegan Un padre vive atormentado de solo fotografías y recuerdos Él dice, mis hijos eran los niños más hermosos del mundo Habrá alguien que no considere sus hijos lo más preciado Mis hijos eran increíbles Me levantaban cada mañana para jugar Y con lágrimas en los ojos Su llanto desató sin parar Muchos países han abierto sus fronteras para dejarlo pasar Más él dice, ya para qué quiero la entrada Si ya no tengo a mi familia A quien mirar y cuidar Ay, mi niño de la playa Envuelto en su tragedia Trae un mensaje de paz Que los niños de este mundo Puedan crecer y jugar La luna lo abrazó en sus brazos Y la oscuridad fue su sábana y su regazo Mientras que las estrellas lloraban de tristeza Con el corazón partido en mil pedazos Mi pequeño bebé del cielo Te siento sin poderte ver Y en las noches de tormento Es cuando trato de entender Cómo es que alcanzaste el vuelo Antes del amanecer Pero juntos algún día Tal vez no muy lejos Nos volveremos a ver Mi niño Por la eternidad Entre nubes y prados verdes Por siempre correrás Con tus mejillas rojitas Con tus amigos Jugarás Mamá está contigo Espéreme pacientes Ya nos vamos a encontrar No ahora mi niño Pero ese día Llegará En mis brazos te cargaré Oh, hijo mío Cuántos besos te daré Te colgarás de mi pecho Te colgarás de mi pecho Y con tanto amor Te abrazaré Y todo lo que la vida nos negó Finalmente te entregaré Mi niño de la playa Tu castillo de arena Construiré Y jugaremos Hasta el amanecer Besaré tus mejillas Como lo hice ayer Te abrazaré tan fuerte Que jamás Te soltaré Mi pequeño bebé Te siento Sin poderte ver Como es que alcanzaste el vuelo Al amanecer Pero juntos algún día Tal vez no muy lejos Nos volveremos a ver Mi niño Por la eternidad Entre nubes y prados verdes Por siempre correrás Y jugaremos Siempre Como lo hiciste ayer Con 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 lo hiciste ayer